entonces miren vamos a ingresar al plan de capacitación y aquí basta con hacer un clic y automáticamente nos direcciona en este caso al vídeo que he encontrado en youtube aquí nos explica todos los pasos de cómo es un vídeo dura 15 15 minutos nos explica todo el paso todos los pasos bienvenidos hoy vamos a aprender están todos los pasos a detalle también te va te va indicando el programa que se va a trabajar ya pero este es como un refuerzo porque todo este proceso que está aquí en el vídeo explicado lo voy a hacer yo hoy día a entrar al whatsapp por ejemplo si yo tengo un vídeo y lo quiero enviar a mi grupo de alumnos van a haber momentos en que el vídeo es muy largo y no me va a dejar enviarlo por ejemplo vamos a hacer un voy a juntar ahorita voy a al whatsapp y voy a enviar una foto y vídeo bueno en este caso es un vídeo vamos a ver busco el vídeo donde donde lo tengo alojado bueno lógicamente que cada uno tiene su forma de trabajo no de repente lo tenga su carpeta documentos en la carpeta con su nombre bueno yo lo tengo acá en la carpeta vídeos entonces aquí hay un vídeo ya toco clic hago clic en el vídeo luego luego en abrir se va a cargar el vídeo y aquí está esta flecha y de este icono que me dice enviar y acá yo pueda también aquí escribir de qué trata el vídeo vamos a ver en este caso si hago clic acá el vídeo si me permite enviarlo porque whatsapp me permite enviar hasta 64 megas un vídeo pero cuando ya pasa de 64 megas ya no lo puedes enviar entonces eso es lo que vamos a hacer hoy día como acortar un vídeo para poderlo enviar por whatsapp para que lo puedan ver los alumnos regreso whatsapp como ven acá así se envió el vídeo porque es corto pero voy a buscar un vídeo que es un poquito más largo para este este vídeo que estoy que estoy acá observando ya dura casi 25 minutos vamos a ver si lo puedo enviar a la selección del vídeo abrir espero que cargue y ahí el mismo en la misma plataforma lo está analizando si es muy pesado te va a salir aquí un error que no se puede enviar entonces cuando se da esos casos tenemos que el vídeo bajarlo o sea no el vídeo no lo vamos a recortar solamente lo vamos a bajar de peso nada más te lo vamos a comprimir con un programa plan de capacitación aparte del vídeo que también explica cómo se usa aquí hay un enlace donde tú vas a hacer clic aquí y automáticamente te va a llevar al enlace que te que está el programa que tú tienes que descargar e instalar en tu máquina ya a ver voy a repetir al entrar tú al enlace de capacitación ubicas el día de la capacitación y en la parte de acá donde dice enlaces del software cambride que es el software que me va a permitir acortar el vídeo cualquier tipo de vídeo ya hago clic acá hacemos clic aquí y me dirix me direcciona a la página donde tú vas a descargar este programa hacemos clic aquí donde dice descarga libre cerramos este esta ventana y aquí es descargar ahora qué hacemos clic acá y como pueden observar el programa se comienza a descargar siguiente next siguiente next otra vez siguiente instalar y miren no demora nada como les decía el programa no es muy pesado finalizamos y ya tenemos el programa en nuestra máquina donde se se va al escritorio y aquí está miren y pueden ver aquí está el programa con el cual nos va a permitir recortar cualquier tipo de vídeo entonces para ello tenemos que tener descargado el vídeo vamos a hacer un ejemplo de cómo descargamos un vídeo hoy hablaremos ya imaginemos que este es el vídeo pero primero tengo que descargarlo para ello vamos a a ingresar a otra ventana y voy a poner aquí descargar vídeo de youtube a pc en este enlace que dice double bar que significa descargar hacemos clic acá nos abre esta nueva ventana y en esta parte en esta parte que está acá en esta parte que está aquí esta que estoy señalando aquí vas a escribir perdón o copiar el enlace regresamos acá al vídeo este es el enlace están viendo este de aquí viene a ser el enlace que voy a copiar sombreamos copiar vamos a la ventana que nos ha abierto regresamos acá y aquí pegamos control v y hacemos clic en descargar ahí está el vídeo miren aquí también puedo seleccionar la calidad del vídeo 720 o 360 720 ocupa más espacio 320 menos espacio entonces puedo seleccionar 360 como ven en el vídeo se abre hola amigos hoy hablaremos sobre el vídeo se abre en una nueva ventana me voy aquí estos tres puntitos que están viendo acá en estos tres puntitos me sale la opción descargar hago clic acá y el vídeo se comienza a descargar cambiar nombre acá está cambiar nombre ya era de los animales era ¿no? los animales listo miren si le doy le doy un anticlic o clic derecho me voy a propiedades y voy a observar que el vídeo pesa 54 megabytes ya si este vídeo si lo permite enviar por whatsapp si no lo estoy cogiendo para hacer una demostración de cómo cortar el vídeo cuando pesa más quiero que ustedes puedan apreciar aquí que aquí pesa 54 vamos a ver cuánto va a pesar cuando ya lo voy a recortar o lo voy a comprimir ¿ya? bien entonces dejamos ahí el vídeo regresamos al programa voy a minimizar todo esto y voy a abrir el programa que hemos descargado y ya está instalado en nuestra máquina es el de acá handbrake doble clic para que abra el programa esperamos un ratito que vaya abriendo para poder hacer todo el proceso de conversión del vídeo y es muy fácil ¿no? no es muy difícil miren me abre esta ventanita en esta ventana voy acá donde dice abrir un solo archivo de vídeo hago clic acá y yo busco el vídeo en donde lo he guardado en este caso estaba en descargas ¿cierto? y aquí está los animales lo selecciono y luego me voy donde dice abrir listo en este momento ya el vídeo ya está aquí en el programa handbrake ¿ya? lo que tengo que hacer son dos cositas nada más pongan mucha atención solamente dos cositas me voy a ir acá donde dice ajustes cuando no está abierto ajustes hago clic y se abre esta ventanita en alguna vez ya se abre pero si ustedes no aprecian esta parte de acá que estoy señalando tienen que darle clic en ajustes para que pueda abrir ¿ya? entonces aquí selecciono la primera opción ¿ya? la primera opción la voy a remarcar la dejo ahí y el segundo paso es irme a esta parte donde dice resumen dimensiones filtros y me quedo aquí en vídeo hago clic en vídeo y aquí en esta barra yo voy a deslizar para darle la comprensión al vídeo ¿ya? si yo le doy a la derecha el vídeo más bien se va a alargar el peso aquí no lo disminuyo si se dan cuenta menor aquí la cálida ya pero aumenta acá entonces lo que tiene lo que tenemos que hacer es no llevarlo a la derecha sino llevarlo a la izquierda y dejarlo en un promedio de 35 hacia abajo puede ser 33 30 ya viene entonces mayormente se recomienda trabajarlo en 35 de 35 hacia hacia abajo ahí lo puedo dejar 34 35 en este caso le he puesto 34.5 una vez que ya di esta opción no me queda que solamente hacer clic acá donde dice iniciar codificación hago clic acá acá estamos viendo ya está todo el proceso aquí está el proceso donde ya se está convirtiendo el video solamente me queda esperar que lo convierta y ya lo ya lo tengo el video en un nuevo formato ya donde está el video como pueden ver acá se ha ido la carpeta videos pero como repito si tú deseas puedes seleccionar acá también antes de que se guarde ahí tú puedes seleccionar y aquí tú puedes ver si quieres que se guarde en escritorio en documentos en la parte que tú creas más conveniente guardas el video ya te da esa opción de poder guardar el video donde tú lo puedas encontrar más rápido ¿ya? ven entonces se ha guardado en videos vamos a buscarlo videos y aquí está miren vamos a otra vez para verificar la extensión clic derecho propiedades y si pueden ver ahora el video pesa 33 megabytes nada más creo que el original pesaba algo de 54 ¿cierto? lo reduce casi casi a la mitad entonces aquí ya está reducido el video miren yo puedo comprobar que tiene 33,8 megabytes el original pesaba algo de 50 estaba acá en descargas acá es el original los animales pesaba 54 6 megabytes entonces ahí hemos comprobado que el video si lo hemos podido rebajar en su peso no en calidad porque el video va a ser igualito o sea no va a perder calidad ni el audio nada solamente lo que hemos lo que hemos hecho es bajarle el peso al video nada más entonces ahora sí me voy a whatsapp me voy a mi grupo en el cual deseo compartir el video foto o video y no voy a enviar el video descargado sino el video que he reducido su peso aquí está 33,8 megabytes selecciono me voy a abrir y luego en enviar y listo el video ya puedo compartirlo con mis estudiantes ese es todo el proceso de como yo puedo reducir bien colegas eso ha sido todo el proceso de como de como trabajar para recortar el video no sé no sé no sé pero incluso sobre el video no sé no sé si hay un